Sí, buenos días. Hola, muy buenos días. Mire, soy el jefe de atención al cliente del departamento de... Ah, sí. Sí, tenemos un problema aquí porque parece ser que usted solicitó una instalación... ...de Wi-Fi. Parece que ha habido una reclamación por parte de usted. Mira, resulta... Lo primero que no me puedo dar de baja todavía. Sí. Lo segundo que llamé por teléfono para que viniera a conectarme el Wi-Fi... ...y aquí no venía nadie. Esto es en Totana, Murcia, ¿verdad? En Totana, Murcia. Pero es que yo, aquí no han venido ni siquiera... Vamos a ver, es que yo el Wi-Fi no lo estoy ni usando. Vale, vamos a ver, aquí le digo lo que tiene usted que pagar, ¿de acuerdo? Sí, sí, dime lo que tengo que pagar, pero vamos, dame de baja directamente ya. Ya, pero primero le tengo que... ¿Tengo que pagarlo? Primeramente, baja del servicio por haberse dado de alta, la baja ya son 264 euros. Pues dame de baja. Sí, pero le cuento. Vale. 264 es para darse de baja. Sí. Más luego, tenemos que sumar las visitas que ha ido el técnico hasta su domicilio, en Totana. Sí. Más luego, los daños y perjuicios por el transporte del técnico que ha ido, gastos de gasolina, les voy a dar un momentito, son 32 euros. Ah, de gasolina, no, vale. Muy bien. Total son 264 más 86, más 130, más 180, 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 más 180. Es que no tienes calculadora. Es que no estoy haciendo, perdóneme, no tengo calculadora porque yo lo hago a mano. No, y me da igual, vamos. Son 260. Cuando tenga que pagar ya pagaré. ¿Qué me está despistando? Dios. Son 264 más 85 con 15, más 130, me llevo dos. Dos por uno es dos, son 4.44, me lo hago con la gasolina, que son 32 con 64 con 64. En total son 535 con 15. Esto es lo que tengo que pagar, ¿no? Sí, para darse de baja. Ah, vale, perfecto. Pero una pregunta que le quiero hacer usted. Dentro de lo que es el wifi cuando se le llevó el aparato, ¿usted puede quillar usted o no? Claro. Por eso le digo que se puede quillar con el aparato usted. Pero qué mal, que yo el aparato no me devuelvo. Yo el aparato para que lo quiera. Sí, pero digo que si me da aquí ya usted con el aparato. Que si voy para allá. Vamos a ver, yo no... Mira, sí que estoy trabajando de noche. Yo no entiendo lo que me está diciendo. Vamos a ver, le digo. El aparato que le hemos mandado de Wi-Fi. Sí. Que es el aparato que habría que colocarle en su domicilio. Pero como se va a dar de baja usted, no hay ningún problema. Pero la pregunta es, el aparato que le hemos mandado... ¿Tú me da aquí ya con el aparato? No, no digo nada. Vale, digo que... Bueno, a lo que vamos. Que si me da aquí ya usted. Es que... Pero si es que le he metido cuatro viajes ya y no se entera de los cuatro viajes. Si es que llevo cuatro... No, y el quinto. ¿Eh? Si es que no me entero. ¿Tú eres de Murcia? Yo, claro. ¿Eres de Capital o de Totana? Yo soy de Totana. Pues ya está, Copón. Si yo soy de Totana también. Los de la compañía, pero de Totana. No, vale. Pues ya está. Tendremos que hablar el mismo idioma. ¿Me entiendes ahora o no? Ahora, sí. Pues ya está, Copón. Lo que tienes que hacer es coger el Wi-Fi, se te da de baja y ya está. Lo devuelves y ya está. ¿Me entiendes? ¿A ver cómo entiendo ahora? Hostia, Copón, pues ya está. Te voy a pasar un momentito con la secretaría. José. ¿Qué? Esta es una broma de la marimía por tu cumplea que es el lunes. Me cago en la leche que te van a dar. Y esto, mira, te voy a picar 3 de quetería. Que te estamos llamando de atrévete de Cadena Dial, que soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás? Ay, no me lo creo muy bien. ¿Estás dormidica? ¿Estás dormidica? Sí, dormidica estoy. Ay, pues venga. Bueno, cariño, un besito muy grande. Bueno, un beso. Adiós, bonitas. Gracias, hasta luego. Chao, 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 chao. Viva Murcia. Chao, chao. ¿Hola? Sí, buenos días. Soy el director de la compañía de viajes, donde han estado ustedes en Dubái. Sí, sí. Porque parece ser que ustedes tuvieron, han estado del día 3 de noviembre hasta el día 13, han estado ustedes en Dubái. Tuvo usted un percance, parece ser que se hizo daño, digamos, un poco en el empeine. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? A usted le hicieron una asistencia en una farmacia, donde parece ser que, como usted está diciendo, le dieron un asesoramiento de medicamentos, más luego tuvieron que transportarla, digamos, en esa silla de ruedas. Nos han pasado una factura. ¿Cómo que tenemos que pagar? Sí, porque... Que me hayan llevado en silla de ruedas ellos gratuitamente, digamos. Sí, sí, y la asistencia. Es que no la cobran a nosotros. No podemos. Bueno, pero eso me lo tenía que haber dicho a la agencia. No se puede decir a posteriori. Si le han hecho una asistencia y la llevaron en silla de ruedas, hay que abonar eso. No, no, no. Pues yo, imagínate. Vamos a ver, señora. ¿Cuánto es, por cierto? Le cuento. La asistencia... ¿Cuánto es, por cierto? Déjeme un momentito. Déjeme mirarlo. No, porque estoy trabajando. Sí, tardo un segundo, tardo un segundo. Bueno, eso lo voy a hacer cinco. 1.265 euros. Ah, bueno, pues eso, pues que lo arregle quien lo tenga que arreglar. Pero yo, desde luego, no voy a abonar nada de eso. A mí no se me informó de que tuviera ningún coste. Vamos a ver. Previamente. A mí nadie me avisó de que eso tuviera ningún tipo de coste. A mí no me avisaron de ningún tipo de gasto en el aeropuerto. Vale, en el aeropuerto, que es donde me dieron el servicio, en la farmacia. La farmacia ha ido a comprar un medicamento y punto. Pero, señora, no sea usted tan cabezona, por favor. A mí no me insultes. No, es que... ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es José Luis Sánchez. Cójalo, director de la compañía. Es que me está usted debatiendo... ¿De qué compañía? A ver, Artur. ¿Arenatur? Sí. ¿Arenatur? Vale, pues muy bien. Habla con mi marido. Que se lo pido, por favor. No, oiga, por favor. Estoy trabajando. Bueno, yo también. Dile que coja el teléfono, que dile que te tiene en línea el dueño de la agencia. A ver qué te cuenta. Está mi marido, del otro lado. Sí, estoy con su marido también. Vamos a ver. Este no sé qué es. A ver, cuénteme, señorita, cuénteselo con su marido, porque me tienes... Señora, para empezar. O señora, bueno. Los servicios que se han prestado de la silla de ruedas, más la atención que hicieron en la farmacia en Dubái... Repito, ¿qué atención me dieron a mí en Dubái? La atención para darle a los medicamentos, que se cobran en Dubái. Pero qué atención. Ay, sí, se cobra. O sea, no se cobran los medicamentos, se cobran entrar por la puerta. Bueno, sí se cobra por todo, porque es un país... Sí, ¿y a mí por qué no me lo cobraron? Pues porque tienen que hacerlo a través del seguro y es así... No, para nada. Ya, elijo cualquier farmacia hoy, no saben si tengo seguro o si vivo ahí. Bueno, yo... A mí no me pidieron tarjeta residencia ni nada. Señora, usted luche si quiere con los Emirates Árabes, pero yo le tengo que cobrar esto. Caballero, le estaba diciendo a su señor y se lo digo ya en constancia, porque estamos grabando la conversación. Estupendo. Van a cobrarle 1.250 euros por... No, a mí nadie me ha pasado ninguna factura de cobrarme nada y no me han prestado ningún servicio por... Se la van a cobrar. ...pasado ninguna factura. Se la van a cobrar. A mí no. Mire su marido, mire su marido, no le deja ni hablar siquiera a su marido. ¿Perdone? No le deja hablar a su marido. Haz lo que me da la gana, lo que me echa las narices. Nos vemos en los tribunales. Hasta luego. Buenos días. No, espere, espere. Señorita. ¿Qué estoy trabajando? ¿Qué? Cariño, que es una broma telefónica del programa. Vas a viajar solo. Vas a viajar solo. Ya te vale. Dios. Acabo de ganar 1.200 euros. Joder, que me lo creí. Escucha, cariño. Te estamos llamando de Atrévete de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalvo. Te hemos gastado una broma a tu queridísimo Alberto, que le tienes ahí. Le tienes en un lateral ahí. Sí, mal. Bueno, bueno. Pues nada, para todos los oyentes que lo habéis hecho de maravilla, me habéis dado toda a la mañana y, bueno. Y que, escucha, y que le quieres mucho a Alberto, ¿verdad? Y que le quiero mucho, le quiero a Alcón. Bueno, porque lo tengo ahora mismo lejos, que es que si no, iba por él, ¿eh? Aurea, cariño, escucha, que gracias por tomártelo con esta simpatía, ¿de acuerdo? Sí, bueno, ahora. Eso ahora. Un besito muy grande a Poncerrada. Muchas gracias. Un besito a la Coruña. Chao, chao. Adiós, Alberto. Chao. Chao, chao, chao. Vete a Dubái. Vete a otra. Venga, venga, venga. Chao, chao, chao. Chao, chao. Diga. Oye. Soy yo. Vamos a ver, que hay problemas con la línea. ¿Qué es lo que le está pasando a usted? A mí no me está pasando nada, ni te he llamado. Vale, le paso un momentito con técnica, a ver, porque hay un problema de líneas. Bueno, habrá un problema, pero de aquí no he sido. Pero espérese que tenemos que confirmarlo. De lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Buenos días, técnica. Dígame. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero a quién? A usted. Pues eso no es cierto, porque a mí no me ha llamado nadie, ni yo he llamado a nadie. Buenos días. Vamos a ver, vamos a ver. Oiga. Sí, 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 ¿qué pasa? Vamos a ver, que es que al final vamos a cortar toda la calle de línea. No hemos sentido ni de llamar, ni nosotros llamamos, ni de nada. ¿Es que se ha puesto un señor que dice que había mala cobertura, que se colgaba? No, no. No, no, no. A mí no sé que hay una confusión en toda la mañana. Ha habido un señor, un señor... Bueno, pero habrá sido un señor que no es de esta casa. Pero si ha dicho que tenía un problema, de acople. No, 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 no. Sí, 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 sí. Pues mire usted, habrá habido una confusión, que nosotros, que nosotros no hemos ido. Es que están, venga a llamar y venga a llamar, no nos dejan a comer. No, no, pues averigua usted de dónde viene, porque de nosotros no hemos llamado en toda la santa mañana. Hasta ahora mismo que ha llamado usted. Servicio técnico, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver. Pues mire usted, yo no lo sé, me llama un señor, que aquí estamos haciendo, y resulta que nosotros no estamos llamando a ningún sitio hasta ahora, que nos han llamado ustedes. Bueno, pásenme con ese señor a ver qué es lo que quiere, porque es que hay mucho pesado en estas fechas, ¿eh? No sé, pero, que ha sido mi, que es mi marido, y yo que hemos estado aquí, y no hemos hablado. Pásenme con su marido, a ver qué es lo que dice su marido. Le paso con su marido, y gente, ahora no puede ser el servicio, pero que es que el señor todavía... Pásele el móvil hasta, digo, el teléfono hasta el servicio, si no pasándolo. ¿A dónde voy yo con el sable, si es mi hijo? No pasa nada. Mi marido está pasando la aspiradora, en una nave llama el teléfono, y el señor nos dice que qué estamos haciendo nosotros. Si nosotros no estamos haciendo nada. Pásenme a su marido, aunque esté en el baño, pásenle el teléfono, haga el favor. Pero, oye, no sé, a ver si puede. ¿Alguien está llamando? ¿O puede estar llamando? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Alguien está llamando? ¿Qué es lo que pasa aquí? Dígame, buenos días. No, yo, lo que hay que decir es usted a mí, que está llamando a mi casa. Ah, ¿qué es usted el marido? Sí, yo soy el marido. Vale, es que ha dicho que estaba usted en el baño y que no podía atenderlo. Sí, claro, acabo de salir de mear. Vale, ¿qué le iba a decir? ¿Qué es lo que está pasando? Que no está pasando nada, que a quien les tiene que pasar es a ustedes y lo que tienen que hacer es averiguar quién les ha llamado. Claro. Vale, pues le agradecemos muchísimo porque, claro, la gente llama, no, es que no me funciona, tal, controlamos la zona, porque la estamos controlando. Bueno, pues hala, a ver si lo investigas. Claro, pero es que se ha puesto una señora antes, que es su mujer, ¿no? Sí, sí, es mi mujer. Bueno, pues se ha puesto antes un señor antes, que decía que estaba... He tenido yo, que le he dicho que buenos días. No, usted no era porque tenía otra voz. Sí, era yo, lo que pasa es que él llamaba de otro dispositivo. ¿Cómo de otro dispositivo? A ver, a ver... Claro, ve, es que se están cruzando... Buenos días, hasta luego. Oiga, a ver, ¿quién habla por el otro lado, por favor? Soy yo, la mujer, que tenemos dos teléfonos. Pero, ¿y por qué mezclan ustedes dos líneas? Mire usted, mire, esto es un lío, déjenos en paz, que nosotros estamos tranquilamente. Claro. No nos hemos metido con nadie, ni hemos llamado a nadie, y esto no puede ser así. Perdóneme. Claro, pero es que mezclan ustedes dos líneas. Dígame. Hola, muy buenos días. Soy el cocinero del Hotel Torregame. Ah, hola, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Soy Gabriel. Hola, Gabriel. Vamos a ver, bueno, me han pasado la nota de que tenemos un evento con vosotros, ¿verdad? Sí, el día 16. El día 16 vais a celebrar aquí una cosita de la cual me voy a encargar yo. Bueno, en primer lugar, he estado viendo el menú que habéis elegido, es un menú bastante sencillito, es una cosa bastante especial, unos entrantes bastante simpáticos. Bueno, nosotros elegimos ese Gabriel, bueno, de los menos que nos pasó Cristina, hicimos ahí una mezcla de varios platos. La tabla de ibérico, yo te cuento un poco, porque el precio que os han dado, que son 35 euros, esto tiene un poco, entre comillas, un poco la letra pequeña, ¿de acuerdo? Te lo voy a explicar, mira, por 35 euros, es decir, no se puede dar mucha calidad. Ya, pero, bueno, yo es que casi prefiero que esto lo hables con Julio, porque claro, eso en ningún momento no os lo habíais comentado. Yo, mira, no hace falta que te vea agobiada. No, 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 no me ves agobiada, simplemente que, a ver, si vosotros me decís esto ahora, a ver, los invitados que tenemos somos 18 personas. Es lo que veo aquí apuntado. Es familia todo. Dentro de esa familia, perdóname Patricia, hay gente a lo mejor que 5, 6 o 7 de los que van, que a ti no te importe que yo les ponga, digamos, una baja calidad. Pero yo no puedo, vamos, no veo normal, aunque sea mi familia, aunque sean niños, aunque sea, poner a unas personas una cosa buena y otras una cosa de baja calidad. Yo te entiendo, pero no lo van a notar porque yo les voy a camuflar todo esto con unas salsas y unos sprays que tengo. Si, por ejemplo, te cuento. Pero el embutido no lo puedes camuflar. Sí, 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 mira, el embutido que yo estoy poniendo a toda la gente que viene a mi restaurante, te lo digo ya claramente, es un embutido que lo traigo yo de Birmania. Y es un embutido de unos cerdos que hay allí, que son cerdos que son con dos cabezas, que no se pueden comer. Bueno, yo de todas maneras, Gabriel, casi prefiero como este tema, yo... La lubina, perdóname a que te interrumpa, la lubina. La lubina, la lubina que me pusiste es que... ¿Estaba buena o no? Normal. La lubina, te cuento, la lubina es, son, es decir, son lubinas que no son lubinas. Es decir, es que no te comiste una lubina. No, ya. Es decir, lo que te comiste es una carpa de Portugal. Son carpas de Portugal, que son carpas que no hay quien se lo coma porque están al lado de las piedras y comen todas las alitres. Pero es normal que no te gustara la... Pero claro, es que por 35 euros, hija mía, yo no te puedo dar tampoco mucha calidad. El solomillo era de pony. Era un solomillo de pony lo que se comió tu chico. Y no se dio ni cuenta. ¿Por qué? Porque tengo un spray que lo compro en una ferretería y en Embajadores en Madrid. Que me estás tomando el pelo. ¿Perdón? Que me estás tomando el pelo. ¿Por qué? Porque sí, porque no es normal que me estés diciendo esto. Te voy a decir una cosa, Patricia. ¿Quién eres? Yo no voy a ir a la comida. Aunque soy el cocinero, yo no voy a ir. ¿Quién eres? Te voy a pasar un momentito. ¡Qué cabrón! ¡Matricia! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! ¡Qué inocente! ¡Qué cabrona! ¡Pero cómo se sientan! ¡Qué filipollas! ¡Casi te comes el pony, tía! Pero digo, no, no, es que ya cuando he empezado, yo ya estaba alucinando. Cuando empecé con el cerdo de dos cabrones, yo no puedo pensar. Pero ¿quién ha hablado? Cariño, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día. Te estoy gastando una broma de parte de todas tus compañeras. ¡Qué cabrón! Muchísimas gracias. Un feliz día. ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! ¡Adiós, guapetonas! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, 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 chao!